Vamos a un periquito, es el emblema de la peste negra, es la mascota, cada vez que salga personificado Mr. Niebla, así va a salir el periquito, así que tengan mucho cuidado en cada función, porque Mr. Niebla y el perico Zacarías van a tener una gran sorpresa en cada noche, en cada función de la arena México, la arena Coliseo. Te has metido al gimnasio por lo que vemos, si la verdad yo me he metido a hacer fierros, se nota en mi musculatura, todos tenemos que sacrificar algo, las dietas y demás, pero lo más pesado de esto fue la depilación por láser pluma por pluma, es por eso que muestro mi musculatura, siempre son tan cariñosos para... Tú sabes que los apestosos y más Mr. Niebla, quiere experimentar emociones, emociones extraterrestres, y qué más con un chaparro como este, ¿verdad? Acuérdate del beso que me diste ayer, perro. A ver, pero no lo voy a repetir ante la cámara. ¿Por qué eres tan cariñoso periquito con Mr. Niebla? Bueno, pues es que él ha sido mi forjador, mi guía, mi maestro, mi mentor, todo se lo debo a él, además debo decirlo, también está muy guapo. ¡Josefina! Llego en tres días, no te lo laves, mamacita. ¡Ahí te voy, mamá!